El Ministerio de la Economía Familiar está promoviendo el consumo de una alimentación sana a través de la Feria de los Cultivos No Tradicionales, donde estarán ofertando gran variedad en frutas y verduras que cultivan los productores nicaragüenses. No solamente es promover a los emprendimientos o brindar espacio a los emprendimientos para que comercialicen su producto, sino también promover en los nicaragüenses una alimentación sana, una alimentación de calidad, una alimentación integral, especialmente en momentos como este, donde necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Las familias podrán encontrar productos como zanahoria, remolacha, uvas, limones, plátanos, piña, repollo, también variedad en hortalizas. Así que si usted quiere hacer las compras de su fruta y verdura a precio accesible, usted lo puede hacer en el Parque Nacional de Ferias todos los sábados y domingos en un horario a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. El mercadito campesino del kilómetro 8.5 también lo pueden encontrar abierto de miércoles a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ahorita estamos en viveros, tenemos ya tomate, chiltoma, cebolla, tenemos pipiane, ayote, pepino. Le hacemos invitación a toda la población también que asista a los parques de feria, que allí va a encontrar frutas sanas, donde son producidas por la gente de trabajadoras del campo. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.